Bueno, hoy estamos al 22 de febrero, estamos haciendo la implementación de una mejora a la eficiencia del uso de nuestros sistemas y se nos ha ocurrido una idea genial, implementar el sistema de coberturas de apoyo al sistema conservador ¿Cómo funcionaría esto? Primero, tiene que dejar de lado todas esas experiencias pasadas, negativas que haya tenido si quiere trabajar en Jake May, si no, pues la verdad, usted estaría perdiendo tiempo tanto quedándose afuera, mirando desde una vitrina, como quedándose adentro sin seguir las instrucciones Bien, un sistema con coberturas, como el que tenemos configurado y ajustado en este momento puede soportar tranquilamente 500 pips en una dirección, como es el que estás viendo a continuación y esto lo tengo que hacer notar, porque yo quiero que tengas en cuenta cuando vayas a comprar algún sistema que utilice coberturas, que es lo que ocurre cuando le toca atravesar una fuerte tendencia ¿Cómo podés evitar entrar en este momento del mercado? porque lo ideal es que vos no estés parado aquí ¿Se puede hacer eso? Claro que sí se puede, para eso hay un calendario económico y que sirve muchísimo para evitar estos momentos del mercado además, si miras un poquito, acá tenemos una curva negativa del precio con un flotante más o menos en este capital que está configurado con 1500 dólares para esta prueba a ver si lo puedo hacer que se vea acá sí, podéis observar que después de todos estos meses que estoy haciendo de backtesting ha generado más o menos unos 700 dólares hasta ese punto y que en ese momento le toca atravesar un flotante entre 150 a 200 dólares con un flotante negativo del 10% aproximadamente ahora, ¿cómo podés hacer para evitar este momento de mercado donde el precio se te ha ido 500 pips en una dirección? fíjate que la fecha 9 al 10 de diciembre no vamos a encontrar en el calendario económico por eso es muy importante tener que empezar la semana y dar un golpecito de ojo para ver cómo van a estar los próximos días fíjate, tenemos una acumulación de noticias de doble impacto triple impacto, triple impacto, algunas de bajo impacto también para la libra esterlina lo cual anticipa todo ese movimiento que va a venir entonces, esto es lo que vos tenés que observar que cuando tenés una acumulación de noticias de medio y alto impacto para un par específico es evidente de que se va a venir una tendencia ahora, ¿de cuántos pips de forma unidireccional? eso no lo sabes lo mejor es directamente no operar o no conectar el sistema ese día aún así, más allá de que los ajustes que he realizado en este sistema pueden pasar este momento atravesando ese flotante esperar a que el precio se gire y cerrar todo en positivo cuando el resto de los días, la mayor cantidad de días posible uno puede estar con el flotante máximo del 1% 1, 2, 3% en raros casos como tenés aquí en esta curva negativa también donde teníamos un flotante de casi 50 dólares que para ese momento eso representaba más o menos un 4% entonces, quiero que aprendas y entiendas que ese tipo de momentos donde el precio se va a poner muy tendencial y que pueden llegar a generar un flotante se pueden anticipar en el calendario económico una miradita apenas empieza la semana vos tenés que tener un sistema que aún así si a vos se te pasa por alto pueda pasar ese momento sin mayor preocupación si podés evitarlo, muchísimo mejor por supuesto ahora, cuál es la forma que yo recomiendo es no estar parado ahí anticiparte desconectar el sistema además, también tenés que tener en cuenta que si vos tenés 500 pips en una dirección cosa muy pero muy inusual esto pasa una vez cada 3 a 4 meses la mayor cantidad de veces puede que tengas tendencias entre 120 a 250 pips lo regular son 60 a 80 pips eso es lo regular toda esta zona sería o estaría dentro de lo regular después, si atravesas este pequeño momento es obvio que estás más o menos atravesando unos 120 pips de forma unidireccional que necesitas cubrir ese momento bueno, que es lo que tenés que saber que cuando vos tenés un movimiento unidireccional de tal cantidad de pips ya sean 200 o 300 pips obviamente vas a tener una cachetada de vuelta y esa cachetada puede ser del 50% del 75% del 60% entonces, tanto como tenés una tendencia de ida en un impulso también en una contracción vas a tener otra tendencia bien por lo tanto aquí no solo no tenés que estar ese día sino también el día siguiente y es muy probable que tres días de forma consecutiva no tengas que operar con el sistema ¿listo? ahora bien ¿cómo va a servir este sistema o va a ser muy útil para poder generar beneficios a la par del sistema JMAIC conservador o JMAIC sistema conservador ya que esa estrategia que tenemos automatizada en caso de tocar stop loss hasta ahora veníamos cargando las recuperaciones en la misma herramienta esta es la forma más eficiente que nosotros conocemos de poder trabajar y generar beneficios de forma consistente cubriendo cualquier pérdida que pueda generar otro sistema o bien haciendo recuperaciones o bien generando beneficios de forma paralela si lo vas a hacer de forma paralela tenés que tener por lo menos mil dólares en una cuenta y mil dólares con este sistema sería espectacular que todos los movimientos sean como lo que estás viendo aquí que de hecho así han sido la mayoría fíjate o sea eso es ideal ¿no es cierto? pero por algunos momentos nos va a tocar atravesar alguna pequeña tendencia como es este caso la mayoría de las veces serán operaciones muy pero muy cortitas que más o menos maneja el concepto de ir pellizcando dinero del mercado bueno quiero que observes algo mira este movimiento que es demasiado inoportuno y además muy casual porque no se da siempre que tiene 500 pips de una punta o de una operación hasta este extremo fíjate cuántas operaciones ha colocado el sistema tenés tres seis operaciones nada más seis operaciones y necesito un retroceso del 35% para que puedas cerrar en positivo bien yo quiero que veas y compruebes con cualquier sistema que hayas conocido que utilice también coberturas cuántas operaciones te va a colocar teniendo 500 pips en contra mira que eso es insoportable para cualquier sistema sin embargo el ajuste que nosotros tenemos lo pasa sin mayores consecuencias bueno tengo para un rato más aquí y este sistema lo voy a estar instalando sin ningún cargo para los clientes del sistema jake may conserver sin cargo de forma gratuita acá el objetivo es que ustedes puedan generar dinero de forma consistente pero siempre siempre priorizando en la seguridad de la cuenta nada más un fuertísimo abrazo a todos y que tengan una excelente semana nada ¡Gracias!